Saludos estudiantes, le habla su profesor Raymond Rosa Ávila y en esta ocasión vamos a estar hablando, repasando lo que ya vimos en clase en la pasada ocasión, el ejemplo del libro 1.10, ejemplo 1.10 de los esfuerzos, específicamente cuando vamos a hacer análisis de esfuerzos en un plano en particular que tiene una inclinación, ese es el caso que vamos a ver en este ejemplo y como esos esfuerzos varian. Ok, pues tenemos aquí el ejemplo 1.10. ¿Qué establece el ejemplo 1.10? Bueno, se trata de un elemento estructural, vamos a llamarle una viga, que tiene sección cuadrada y además de tener sección cuadrada, va a estar sometida a una carga axial, entonces tenemos que definir la carga axial, que va a ser una carga de 800 newtons. Y también debemos tomar en consideración que está empotrada al otro extremo, con una conexión fija. También debemos definir el plano que queremos analizar. Inicialmente vamos a analizar un plano completamente perpendicular a la sección. y ese plano lo vamos a definir como el plano A. También es importante indicar que ese plano va a tener también un área y esa área que va a tener ese plano es la que nosotros vamos a utilizar para determinar los esfuerzos normales. Por lo tanto, vamos a demarcar esa área en esta zona, que es la que nos interesa, dentro del elemento estructural de esta viga que deseamos analizar. Y comenzamos. Para determinar los esfuerzos normales, como bien mencionamos en clase, utilizamos sigma igual a P sobre área. donde el área va a estar dada por esta zona, pero esto es para el plano A, por lo tanto, es sigma normal a este plano, va a ser correspondiente al plano A. Vamos a ponerle un suscrito aquí a sigma, para hacer resaltar de que sigma se refiere a este plano A. También, nosotros debemos definir la distancia. Tenemos la distancia que opera en el sentido vertical de la sección transversal. Y esa distancia ya está dada por el libro y nos dice que es 40 milímetros. También, tenemos la distancia horizontal. Y esa distancia es una distancia de 40 milímetros. Ya con esos valores nosotros podemos determinar el área. El área, como ustedes pueden observar, para determinarla, tenemos unidades de milímetros. Nos conviene utilizar metros, por lo tanto, hacemos la conversión directa. Tenemos la carga P, que son 800 newtons, que operan perpendicular a la sección que estamos estudiando. Dividido, entre el área, que sería 0.04 metros, porque convertimos milímetros a metros. Y multiplicado nuevamente por 0.04 metros. Resolvemos, y esta expresión nos da 500 kilonewton sobre metro cuadrado. Pero, eso es lo mismo que decir, 500 kilopascales, porque estamos utilizando el sistema internacional de medida. Ahora bien, si giramos la estructura, y la vemos ya no en tres dimensiones, sino en dos dimensiones, ¿qué tenemos? Tenemos la sección frontal, tanto en eje X como en eje Y, de la viga. Donde, esta zona que está aquí, es donde se aplican los 800 newtons. Aquí es que operan los 800 newtons. Voy a escribirlo por aquí. 800 newtons. Y, además de eso, que es muy importante saber qué fuerza opera en la dirección axial, debemos también, en este caso, vamos a estudiar un corte de sección, pero con un ángulo. Y vamos a llamar ese corte, la sección B. En este caso, como hemos hecho un corte en ángulo, observemos que, como tal, tenemos que tener en consideración el ángulo que tiene esa sección. Y ese ángulo, es un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Ya con esa información, nosotros podemos determinar, para este ejercicio, prácticamente, lo que es la fuerza cortante. Y podemos determinar, también, la fuerza normal al plano. Como, en este ejercicio, nos interesa determinar, los esfuerzos normales, pero, estamos hablando de los esfuerzos normales, a este nuevo plano. A diferencia del caso que vimos, cuando es, una sección completamente perpendicular a la fuerza, pues, solamente se generaba una fuerza normal. Pero, en cuanto a cortante, pues, era cero, porque solamente teníamos el efecto de los 800 newton, perpendicular al plano AA. En el caso del plano BB, nosotros podemos observar que, debido al ángulo que toma el plano, las 800, los 800 newton, van a descomponerse, y van a generar una fuerza cortante, y van a generar una fuerza normal. Para esto, sería conveniente, establecer unos ejes de referencia. Vamos a hacer un diagrama, y vamos a establecer, el eje de Y, y el eje de X. Y vamos, a trasladar, este punto de referencia, aquí. Bien. En este caso, si el eje lo tomamos como Y y X, pues, la fuerza que actúa, en esta dirección, con respecto a este punto, serían, los, 800 newton. En cuanto al cortante, vamos a observar, que, tenemos, la fuerza cortante, que va en ángulo. La vamos a llamar, V. Además de V, tenemos, tenemos la fuerza normal, que opera, perpendicular, a V. Y esa fuerza normal, es, N. como el ángulo, que tenemos, entre el plano B, y una línea, que, corre, paralela a X, ese ángulo, es de 60 grados, pues, entonces, este ángulo, de aquí, es 60 grados. pero, también nos interesa, saber, cuánto, es, este ángulo, y, como sabemos, que este triángulo, que se forma aquí, tiene, un lado, que es de 90 grados, por lo tanto, si este lado, es de 90 grados, pues, quiere decir, que se me va a formar, un ángulo aquí, de 30 grados. Si yo tiro, una línea, paralela, que va a ser, en la dirección, X, este ángulo, que se me forma aquí, es congruente, y por ángulos, congruentes, y opuestos, este ángulo, de aquí, es 30 grados. Y entonces, este ángulo, sería, 30 grados. Con esta información, ya nosotros, tenemos, toda la data, que necesitamos, para determinar, cuánto es, el valor de V, y cuánto es, el valor de N. Para con estos datos, determinar, los, los esfuerzos, donde, en el plano, B, B. Vamos a comenzar, con, sumatoria de fuerzas, y decimos, la sumatoria, de las fuerzas, en X, es igual a 0, y, tomamos, hacia, la derecha, como positivo. Comenzamos, con, la 80, los 800 N, que van, en dirección, negativa, por lo tanto, sería, negativo, 800, entonces, V, va en dirección, positiva, más, V, por el coseno, de cuánto, V, por coseno, de 60 grados, y, tenemos, que sumamos, también, N, por, el coseno, de cuánto, muy bien, de 30, coseno, de 30 grados, y eso, es igual a cuánto, correcto, a 0, una vez aquí, ya nosotros, tenemos, la primera ecuación, por lo tanto, esta ecuación, sería, la ecuación, número 1, ahora, nosotros, necesitamos, determinar, desarrollar, también, otra ecuación, y esa ecuación, va a ser, la sumatoria, de las fuerzas, en Y, entonces, tenemos, sumatoria, de, las fuerzas, en Y, por convencionalismo, decimos, que, hacia arriba, va a ser positivo, y decimos, que, eso, es igual, a 0, entonces, vamos, al, al diagrama, que hemos representado, y, tenemos, lo siguiente, V, es positivo, por lo tanto, decimos, V, que puede ser, el ángulo, V, por este, por el coseno, de este ángulo, pero, sería lo mismo, que decir, V, seno, de 60 grados, eso, me va a, determinar, este vector, entonces, además, de, V, seno, de 60, también, tenemos, N, pero, N, va en dirección opuesta, por lo tanto, sería, negativo, N, y, nuevamente, aplicamos, la, la regla, en este caso, N, tiene aquí, eh, un ángulo, de 30, por lo tanto, este ángulo, de aquí, es 60, podemos utilizar, ya que tenemos, el ángulo, de 30, pues, seno, de, 30 grados, igual, a 0, que es lo mismo, que hubiese sido, N, por el coseno, de 60, que me da, entonces, este vector, ¿qué hicimos? una descomposición, vectorial, vamos a representar, los vectores, que hemos descompuesto, que lo hemos representado aquí, como unos vectores, que son, descomposición, vectorial, correspondiente, a que, a V, pero también, a N, de igual manera, pues, ya tenemos, otra ecuación, y está, en la ecuación, 2, y ahora, pues, lo único, que necesitamos, es, entonces, determinar, el valor, de, N, por lo tanto, despejamos, de la ecuación, 2, vamos a despejar, por N, y nos queda, N, igual, a V, seno, de 60, de 60 grados, dividido, entre, seno, de, 30 grados, sustituyendo, N, este valor, N, de la ecuación, 2, en, N, de la ecuación, 1, nosotros, podemos encontrar, entonces, el, el valor, de V, entonces, decimos, sustituyendo, N, de, la ecuación, número 2, en, N, de, la ecuación, número 1, se nos forma, a la siguiente expresión, tenemos, menos, 800, más, V, coseno, de 60 grados, más, N, pero, N es que, N, es esta expresión, por lo tanto, decimos, V, seno, de 60 grados, sobre, seno, de 30 grados, pero nos falta, porque, N, en esta, en esta ecuación, que desarrollamos, la ecuación, número 1, está multiplicada, por, el, coseno, de, 30 grados, y todo eso, igual a 0, ahora bien, resolviendo, todo este sistema, y despejando, por V, vamos a encontrar, finalmente, que el valor de V, va a ser igual, a, 400, N, y ese valor, lo obtuvimos, al despejar, por, V, porque, toda la expresión, quedó, con respecto, a, la variable V, y de ahí, obtuvimos, entonces, los 400, N, ahora, no hemos terminado, el ejercicio, porque, porque nos faltaría, determinar, con estos valores, de V, el esfuerzo, en cortante, y, además de esto, con este valor, podemos sustituir, nuevamente, en la ecuación 2, y encontrar, cuál valor, N, que corresponde, a la fuerza, normal, que opera, con respecto, al plano, B, B, entonces, decimos, que, procedemos, a sustituir, V, igual, a 400, N, en la ecuación, 1, y, buscamos, el valor, de N, que es, la fuerza, normal, normal, entonces, vamos a sustituir, la fórmula, que ya la tenemos, para, proceder, a determinar, finalmente, el valor, N, tenemos, menos, 800, más, V, pero, V, es 400, 400, N, por, el coseno, de 60 grados, más, N, coseno, de 30 grados, y eso es igual, a 0, pasando los términos, nos queda, N, igual, a 800, menos, 400, por, el coseno, de 60 grados, dividido, entre el coseno, de, 30 grados, lo que nos da, un valor, de, 692, punto, 8, newtons, bueno, y si ya nosotros tenemos, el, ambos valores, tanto, el valor, el valor, como, también, tenemos, el valor, v, que es lo que, necesitamos, determinar ahora, los esfuerzos, en, la sección, pero, recuerden, que, esta sección, que, tenemos aquí, es una sección, inclinada, entonces, el área, de esta sección, ya no es, la misma área, de la cual, vimos en la primera parte, de este ejercicio, porque, en la primera parte, de este ejercicio, la sección, que nosotros vimos, es una sección, completamente, cuadrada, porque, la fuerza, está actuando, en esta sección, de manera perpendicular, a nosotros, analizar, esta sección, B, B, en ángulo, el área cambia, ¿cómo va a cambiar? pues, vamos a determinar, esa área, haciendo, una representación, visual, tenemos, la siguiente situación, esta, zona, que tenemos aquí, es la zona, que estamos, estudiando, vamos a decir, que esto, continúa, y, que esta zona, que tenemos aquí, este plano, en el plano B, B, y, ese plano, ahora, tiene, una nueva área, que va a ser, toda esta zona, en estudio, haciendo, una proyección, con respecto, a un corte, completamente, y haciendo, una extensión, de una línea, paralela, al eje, donde este, es, el eje, tenemos, el que, hay, una figura, de un, triángulo, rectángulo, ahora, bien, también, nosotros, sabemos, que, originalmente, la distancia, de, de este punto, a este punto, se nos, dice, en el ejercicio, que es, de 40, milímetros, y, que la distancia, que hay, de este punto, a este punto, es, también, 40, milímetros, realizando, una reproducción, de, esta zona, del triángulo, podemos, entonces, representarla, en dos dimensiones, en términos, de X, y, en términos, de Y, y, quedaría, de la siguiente, forma, vamos a decir, que, esta es la diagonal, y, que, esta, es, esta distancia, uno de los, catetos, del triángulo, el cateto mayor, luego, es importante saber, que este ángulo, que se forma aquí, es de 30 grados, por lo tanto, este ángulo, es de 30 grados, vamos a llamar, esta diagonal, la vamos a llamar, la vamos a llamar, la vamos a llamar, porque es la hipotenusa, sabemos, que, dado, como dato, desde un principio, en el ejercicio, esta distancia, del cateto mayor, es, 40 milímetros, bueno, ya, con, esta data, nosotros, podemos determinar, cuánto, es el valor, H, y decimos, que, H, multiplicado, por el coseno, de 30 grados, es igual, a cuánto, muy bien, a 40, despejamos, por H, voy a poner, H mayúscula, H, entonces, sería igual, a 40, sobre, coseno, de 30 grados, y, finalmente, pues, eso sería igual, a 46, punto, 19, milímetros, y, con esta información, nosotros, podemos, podemos, encontrar, que, el valor, de A, pero, vamos a llamarlo, A primo, para diferenciarlo, de, el A, original, que habíamos, determinado, porque, este valor, de Aria, en la sección, transversal, perpendicular, a la fuerza, y, a este, le hemos llamado, A primo, porque, es un corte, de sección, en ángulo, y, procedemos, entonces, con el valor, que ya nosotros, tenemos, obtenido, de 46, punto, 19, a determinar, entonces, cuánto, es el área prima, y, el área prima, sería, entonces, como dato, que ya tenemos, sabemos, que son 40 milímetros, en una dirección, por lo tanto, en metros, serían, 0, punto, 0, 4, metros, multiplicados, por, 0, punto, 0, 46, 19, metros, porque, eso ya lo, obtuvimos, de los, 46, punto, 19, milímetros, y, eso nos da, un valor, de, 0, punto, 0, 0, 1, 8, 4, 7, 6, metros, cuadrados, ahora, necesitamos, saber, los esfuerzos, normales, o sea, habíamos hablado, de que, este es el corte, vamos a, hacer una reproducción, del sistema, el sistema continuo, hacia allá, y, nos interesa saber, el sigma, en esta dirección, vamos a llamarlo, sigma B, de la sección B, y, nos interesa, también, saber, el esfuerzo, en cortante, que sería, tau, B, para determinar, esos valores, necesitamos, utilizar, la fórmula, de sigma, igual, a P, sobre, área, pero, como estamos, hablando, de, sigma B, primo, entonces, debemos, expresarlo, en términos, de, n, sobre, a, primo, finalmente, pues, cuánto, era el valor, de, n, n, es, 692, por lo tanto, tenemos, 692.8, newtons, sobre, el área, que sería, 0.0018, 8476, metros cuadrados, y eso, pues, nos da, entonces, como valor, la cantidad, de, 374,000, 993, que, newtons, sobre, metros cuadrados, que sería, lo mismo, que decir, sigma sub B, igual, a, 375, kilopascal, bueno, ya tenemos, entonces, cuánto, es, sigma B, ahora, me interesa, saber, cuánto, es, tau, B, que es, el cortante, que, actúa, en la sección, B, B, y ese cortante, sería, entonces, V, sobre, área, pero, en este caso, V, sabemos que, del ejercicio anterior, es, 400, newton, por lo tanto, tenemos, 400, newton, pero, A, ya no es, el A, de sección, transversal, perpendicular, a la carga, de 800 newton, sino, que es, a primo, porque, va, en ángulo, y, hay un cambio, en, la configuración, del área, y, esa área, pues, sabemos, ya, que, es, 0.018, 476, metros cuadrados, y, finalmente, eso nos da, 216,478, punto 3, newton, metros cuadrados, lo que quiere, es decir, que, tau, B, es, igual, a, 217, kilopascales, y, hasta aquí, pues, ya, determinamos, lo que nos pedía, la parte B, del ejemplo, 1.10, que era, determinar, los esfuerzos, tanto, normales, como, cortantes, pero, en la sección, BB, algo, que quería, eh, señalar, eh, que también, eh, es, muy ilustrativo, es el hecho, de que, de que este ejercicio, se pudo realizar, también, de otra manera, observen, que, aquí, nosotros, tomamos, como, que el eje de Y, va, en esta dirección, y el eje de X, va, en esta dirección, en cambio, este mismo ejercicio, pudimos, definir, redefinir, los ejes, y llamar, entonces, a este eje, Y primo, y a este eje, X primo, y, entonces, era, también, conveniente, porque, entonces, la fuerza de 800, me quedaría, mucho más, fácil, para descomponerla, y, solo, tendría, que hacer, la sumatoria, de fuerza, en X primo, y, y primo, así, que, esto ha sido, con relación, a este ejemplo, vamos a ver, el caso, resumido, de, como sería, este sistema, pero, con, Y primo, y, X primo, si fuera, el caso, donde, utilizáramos, el otro método, para resolver, el mismo ejercicio, utilizando, X primo, y primo, tendríamos, que decir, lo siguiente, vamos a decir, que, el corte, donde ocurre, la sección, BB, ese ángulo, sería, entonces, Y primo, y, donde ocurre, la fuerza, normal, sería, entonces, el, X primo, en ese caso, el punto de origen, es por donde, pasa la fuerza, de los 800 newton, entonces, podemos, aplicar, la fuerza, de 800 newton, en este sentido, y que tenemos, tenemos, un sistema, mucho más, simple, donde, este vector, es el vector, V, y este vector, es el vector, N, necesitaríamos saber, cuánto es este ángulo, pero, ese ángulo, es fácil de terminar, porque, si giramos, 60 grados, en esta dirección, quiere decir, que con respecto, al, al, al eje de X, giramos, entonces, 30 grados, bueno, y hasta aquí, hemos completado, la explicación, utilizando, lo que son, los esfuerzos, en cortante, y esfuerzos, normales, en, secciones, que son inclinadas, dentro, de una misma, estructura, recuerden, pues, que la asignación, pues, sería, desarrollar, este mismo ejercicio, utilizando, un ángulo, de, de corte, de 60 grados, con respecto, al eje de X, y, también, sería conveniente, si lo pueden practicar, utilizando, el cambio de eje, utilizando, X primo, y, entonces, será, hasta la próxima. Gracias.